Netflix no me hagas esto eh, no me dejes sin esta mierda, no me dejes sin cuarta temporada eh, Netflix Muy buenas mis tegotos aquí vuestro maestro que tal como estáis, espero que estéis bien, no os hayáis asustado y sobre todo que estéis contentos porque se viene videito rico rico de la tercera temporada de una de las mejores series de Netflix Sex Education, en este vídeo te voy a analizar y explicar la historia y los personajes de una temporada que ha sido tremenda que ha vuelto con muchísima fuerza y por la puerta grande y a la que postulo como la mejor de las tres sin duda Dicho esto, por si tu capacidad de atención es muy limitada, cosa que no es mala vale, ya te digo que yo te sigo queriendo igual te dejo los tiempos de cada punto que voy a comentar en la descripción para que vayas a donde tú quieras ¡Vamos allá! Bueno vayamos por partes, lo primero de todo, tienes dos videitos bien ricos en el canal de Sex Education de la primera y la segunda temporada, te las dejo aquí arriba en una tarjetita o en la descripción por si tienes dudas o no te acuerdas de absolutamente nada Si es así siempre puedes chequear mi vídeo de la segunda temporada, vamos, para ponerte al día bien rápido Aunque no te voy a negar que el mega resumen express que ofrece Netflix me hace sentir orgulloso ya que por fin resume lo ocurrido en pasadas temporadas como Dios manda porque es que últimamente no paraba de ver secuelas en Netflix donde el clásico resumen brillaba por su ausencia Por las dudas te lo dejo también en la descripción Y por si te gusta esta camiseta de los Blind Riders, pues oye, chequea al canal que en la sección de Patreon podrás ver el nivel donde esta camiseta puede ser tuya Hoy día 17 se estrena la tercera temporada de Sex Education con 8 capítulos de unos 50 minutos, 60 más o menos Volviendo de nuevo al Instituto Murdel, que es un instituto donde las cosas han cambiado mucho y no volverán a ser las mismas de siempre Esta temporada me ha encantado, de principio a fin O sea, la historia ha estado súper bien equilibrada Una montaña rusa de emociones fuertes, no lo siguiente O sea, ahora estoy triste, ahora estoy emocionado, ahora estoy feliz, ahora estoy triste de nuevo Ahora aplaudo, ahora me quiero ir a mi cama a taparme con las sábanas y a odiar muy fuerte a los guionistas por jugar así con mi corazón Guionistas que creo yo han sabido llevar a la perfección a todos y cada uno de los personajes A medida que la serie ha ido avanzando es evidente que ha crecido en todos los sentidos Y creo que ha sabido darle su espacio, su tiempo y su desarrollo a todos los personajes Lo más importante de todo es que sigue siendo una serie referente para disfrutar de un drama adolescente que no dé vergüenza ajena Que trate de una forma tan natural y real Temas como son la sexualidad, la identidad de género, las personas no binarias, los tejemanejes del corazón, la homosexualidad Y que plantee situaciones que en mayor o menor medida, pues, no sé, te puedes sentir identificado con ellas Primero voy a ir a por los personajes Los primeros de todos, Otis y Maeve Por fin niños y niñas Por fin hemos podido disfrutar de lo que tanto hemos deseado durante tres malditas temporadas Y lo peor de todo es que nos lo han arrebatado enseguida Porque es que las cosas buenas de la vida duran poco y se quedan para siempre ¡Qué bonito me ha quedado! Otis esta temporada me ha encantado Y esta expresión, te advierto, la vas a oír mucho Así que no me odies, ¿vale? Tras lo sucedido en la pasada temporada, Otis ha estado todo el verano sin hablar con Maeve Porque, como el malnacido de Isaac borró el mensaje del contestador Maeve ha estado pensando todo este verano que Otis no era su amigo Y por ende, los dos han estado muy distanciados mientras Isaac se estaba aprovechando de la situación El tío se ha dejado un bigote horrible y espantoso, que no te negaré A mí me ha resultado muy gracioso Sobre todo por ver como todos lo señalaban Y además le sumas que, secretamente, se enrollaba bien fuerte con Ruby Pues Otis ha tenido que demostrar este curso muchas cosas La relación con Ruby me ha encantado Yo no sabía que necesitaba esto en mi vida Me han parecido un tándem perfecto No solo por los monos que se veían en pantalla Sino por como Ruby ha aprendido con Otis Que puedes abrirte, confiar y amar a alguien que no sea como tú Lo digo porque esta chica es la más popular del instituto Y evidentemente no quiere que nadie se entere de la relación que tiene con Otis Ni de los polvasos que se mete con él ahí, en cualquier lado donde lo pille Aquí paz y luego gloria niño Ambos se retroalimentan Uno por disfrutar del subidón de estar con alguien Un poco más rarito y menos popular que ella Y Otis evidentemente por empezar a olvidar a Maeve Y empezar una nueva relación en la que pueda crecer De paso estar con la tía buena, para qué engañarnos Me ha parecido buenísimo que Ruby haya usado a Otis como un muñeco Vistiéndole y eligiendo su ropa Muy en contra de lo que Otis pueda llegar a pensar Al final Sex Education ya sabes que va de relaciones y de crecer como personas Por lo que Otis al final acaba sacando un poco de carácter y marca los límites ante Ruby Para dejarle claro que él es así y viste así Y si Ruby quiere estar con él pues tiene que aceptarle Todo esto sería perfecto si cuando Ruby le dice a Otis que le quiere Este le hubiese correspondido Porque repito, Otis está ayudando a Ruby a ser diferente A abrir su casa a alguien cuando nunca lo hace A conocer a su padre que fuma marihuana por el dolor que ya sabes Tiene por la esclerosis múltiple A hacer pública su relación en el Insti Pero recuerda que esto va de aprender Y es totalmente entendible y respetable Que Otis no sienta lo mismo Y sinceramente entiendo perfectamente el cabreo de Ruby O sea, la actitud que ha tenido Me ha parecido súper normal Y me ha encantado como han llevado estos dos su ruptura No te negaré que me habría gustado ver algo más allá De una simple ruptura, una conversación y fuera Me junto con mis amiguitos para que se me pase el drama Y ya está O sea, yo en general he estado bien con esto Pero me ha faltado un poquito de justicia en ese sentido Porque en cuanto Ruby ve a Maeve y a Otis besándose Pues ya está, no lo volvemos a ver más Por otro lado, Otis ha conseguido entender y aceptar quién es Es una persona que siente un subidón Y una necesidad tremendamente hermosa De ayudar a los demás De escucharles De volver a abrir la consulta sexual Que lo cambió todo en el instituto De volver a estar con Maeve De gozarme como un cerdo en su propia mierda El episodio 5 cuando en Francia Otis y Maeve se quedan ahí en la gasolinera tirados Y este le explica a Maeve lo que decía El mensaje que Isaac borró Por fin la paciencia que hemos tenido Da sus frutos, niño Pero todo lo que sube acaba bajando Esto es una montaña rusa de emociones Y ahora viene un looping Y ahora otro looping Y ahora situaciones que no han ayudado en nada A que puedan hablar de su relación Porque es que Maeve está hecha un lío de cuidado Por lo de Isaac Luego por lo de Otis Lidiando luego con su madre drogadicta Con su hermana pequeña Con la madre adoptiva que le dice que se queda a dormir Con sus estudios Con la vida que le espera en Estados Unidos Es que son muchas mierdas Y si al igual que a ti Me ha jodido Me ha jodido muy fuertemente El ver como el destino Quiere que suframos como jabatos De nuevo Hemos podido disfrutar de unos momentos De fantasía pura Entre estos dos personajes Tan inteligentes Tan irreverentes Y tan bien escritos Acuérdate que Maeve es una chica empoderada Orgullosa Y que no quiere que nadie la ayude Quiere sentirse autosuficiente Mientras que Otis es alguien más sensible Romántico Analítico Y empático Porque es que evidentemente Así lo ha aprendido de su madre Y de la terapia Así que por favor Netflix No me jodas ¿Vale? Una cuarta temporada Si un plau Tras pasarlo mal Después del parto de Jean En el que creo que Vamos Todos hemos sufrido un montón aquí Otis sigue construyendo La casa del árbol de Jacob Porque lo de su madre Le ha abierto los ojos La posible pérdida de su madre Le ha dado un mazazo emocional Tan fuerte Que se siente vacío Y perdido en su corazón Ve a Jacob Como a un padre Que aunque no sea su padre biológico Es alguien en quien puede confiar Esa clásica figura masculina Que necesita en ciertos momentos De su vida Y ahí es donde decide Seguir con esa casita Como detalle a su hermana Recién nacida Pero es que Maeve Se tiene que ir a Estados Unidos Hay que aceptarlo Maeve en esta temporada También me ha encantado O sea Entiendo perfectamente Que la pobre Este echa un lío Tanto emocional Como sentimentalmente Porque es que primero Otis no es su amigo Luego tienes que Isaac Y ella tienen un momento Muy tierno y emotivo Que me ha puesto los pelos de punta Y los ojos llorosos Como si fueran las catratas Del Niágara Y después encima Tienes la confesión de Isaac Devolviéndola a ese torbellino De emociones Que estaba siendo su corazón Las discusiones Y relación que tiene con Aimi Me han encantado O sea Ojalá Tener amigos así Amigos con los que Equivocarte Y aprender En los que confiar Y poder avanzar Quizás es algo cursi El hecho de que ambas amigas Se llamen a sí mismas La madre de la otra Pero es que entiendo perfectamente El enfoque De que ninguna de ellas Realmente ha tenido a un adulto Que realmente se preocupe Por ellas Y que las cuide Para mi ha habido un detalle Que ha sido muy cerdo Que es el hecho de que Hope La nueva directora Le diga a Maeve Que se apunte a lo de Estados Unidos Y que ya le encontrará fondos Para financiar todo eso Luego la tía la deja tiradísima En plan Bueno Ya te espabilarás A mi me das igual Ahora si Para mi ha sido muy rápido Repito Demasiado poco margen de tiempo Para que se despida de Otis Y demasiado rápido Para que yo pueda procesar Toda esta situación De ahora estamos juntos Y ahora me tengo que ir A Estados Unidos Ya Pero entiendo que esto Va a decrecer Y hacerse mayor Pero de verdad Ya basta de jugar conmigo Me ha parecido súper emotivo Que la madre de Maeve Haya vendido No sabemos el qué Pero muchas cosas Que le han dado pasta Para poder pagarle a su hija Ese viaje a Estados Unidos Que ha sido una forma De redimirse Ante su hija Cuya situación Ya sabemos No es del todo fácil A Isaac ha sido un personaje Al que creo yo Hemos odiado todos En la segunda temporada Y su final Pero eh Cuidado Porque el tío Se ha redimido O sea Me ha emocionado He llegado a sentir Mucha tristeza por él Pero qué cojones está pasando Lo digo porque Desde el comienzo de la temporada Yo estaba con el mood de Te odio fuertemente Pero en el momento Pero en el momento en el que le confiesa Lo que hizo con el mensaje De Otis Yo he pensado Eh... Un momento Esto no me lo esperaba O sea Ni la confesión Ni la sinceridad What the fuck Isaac se sentía amenazado Quería a Maeve Y por puro egoísmo Decidió violar su intimidad Su casa Y borrar ese mensaje Y además Pide perdón A pesar de no tenerlas Todas con él Isaac aunque no haya aparecido Tanto como quizás hizo En la pasada temporada Nos ha servido para ver Que los discapacitados físicos También pueden tener sexo También pueden sentir También pueden ser Como tú y como yo La escena del beso con Maeve A mí me ha emocionado muchísimo Y el nivel de conexión Creo que ha sido brutal Una lástima que con Isaac Al final nada Porque es que empezaba A caerme bien este tío Eh... Lamentablemente Ni contigo ni sin ti niño Tengo que decir también Que ha sido muy hermoso Ver como ha sido tan sincero Con Maeve Al decirle que Pueden ser amigos Pero que él necesitará tiempo Para poder gestionarlo todo Ya que como Maeve Ha besado a Otis en Francia Y Isaac se ha enterado del pastel Evidentemente le duele Como cualquiera de nosotros Vamos Adam y Eric Ha sido la mejor pareja De la temporada O sea... Espectacular Eric sigue siendo El mejor personaje De esta serie para mí O sea Por fin en esta temporada Está liberado Por fin se siente bien Consigo mismo Y tiene las cosas clarísimas Pero lamentablemente A Adam le cuesta Y me parece normal Y sobre todo lógico Tanto sus discusiones Como sus subidas y bajadas Digo esto porque Adam Me parece un personajazo El desarrollo que ha tenido Estas temporadas Me ha parecido brutal Un chico con unas emociones Muy reprimidas Que ha salido del armario Y ha decidido ser feliz A toda costa Aunque le cueste muchísimo Ya que todo esto Es nuevo para él Me ha emocionado mucho Ver como intenta satisfacer A Eric Primero siendo él El pasivo en el sexo Luego escribiéndole poemas E intentando ser una pareja gay normal Pero como dice Eric En el momento en el que rompen Su relación Él aún está aprendiendo A caminar Y Eric ya está volando Están en otra onda A otro nivel Y Eric no tiene ahora mismo La paciencia suficiente Como para estar junto a Adam Ya que lo ocurrido en Nigeria Le ha cambiado para siempre Porque para Eric Ser gay Ya no implica esconderse Quizás en Londres Si que tiene que hacerlo un poquito Pero en Nigeria Tiene que hacerlo constantemente Siempre se ha sentido reprimido De alguna forma Y la relación que tiene con Adam Por mucho que le guste Le recuerda a eso El no ser libre El no poder golpear la mesa Y decir Este soy yo Y esta es mi pareja No me avergüenzo de nada Y soy feliz con todo esto Adam también quiere eso Lo que pasa es que va Un poquito más lento Y no te voy a negar Que me ha dolido Como no te puedes llegar A imaginar El hecho de que hayan roto Sobre todo Por como incluso Se hace amigo de Rahim Que es el ex de Eric A quien protege Del accidente De la mierda En Francia Que te tengo que confesar Ha sido una situación Supuestamente graciosa Pero en la que yo he flipado Y sufrido Como no te puedes imaginar Adam está perdidísimo En la vida Está aprendiendo a ser feliz Intenta lidiar con la separación De sus padres Y todavía cree que su padre Es el mismo de siempre Un hombre durísimo Emocionalmente A quien no hay que decepcionar Por suerte Encuentra en las competiciones caninas Algo que le motiva Y que se le da bien Aunque ha sido una lástima La verdad Que no haya ganado más Que una mención especial Pero eh Tenemos fe en ti Adam Vamos Adam Ya que en esta temporada Quizás no ha tenido Tanto drama Como en la anterior Con todo aquello de sus madres Y la competitividad Por ser deportista Y se ha centrado Un poquito más En lo emocional Ha seguido teniendo Esos ataques de ansiedad Que le dejaron un poco mareado Y ha sido una cosa Que ha ido parcheando Con Cal Que es un estudiante No binario Con el que se droga Y se siente Muy fuertemente conectado A él Con algo que va más allá De la amistad Realmente esta serie Es grande Por cositas como esta Porque Jackson Representa a todas esas personas Que no sabemos tratar Con alguien no binario Ya no solo en lo personal Sino también en lo afectivo Está asustado Como lo estaría cualquiera Y se ha equivocado Como haría cualquiera Simplemente No sabe lidiar con ello Cal por cierto A mi me ha encantado Como ese nuevo personaje Al que se la suda Absolutamente todo Sin querer ayudar a nadie Que esté como él Viviendo una situación Muy complicada Por intentar definir Su género A la gente Que al final No acaba de entenderlo Pero por suerte Luego aprende de todo esto Y ayuda a Layla Con ese sujetador Que le permite disimular Más sus pechos Porque ya te digo Se siente más un hombre Que una mujer Algo que también Ha sido muy poético Porque esas cintas Que usaba Layla Eran muy opresoras Y dolorosas Y en cambio Gracias a No sé La evolución O el aprendizaje Del ser humano Pues mira Tienes un sujetador Que es mucho más agradable Con tus pechos Me ha encantado ver Como Aimi Ha lidiado mejor Con ese trauma Que tenía de la pasada temporada Del tío del autobús Yendo a terapia Y entendiendo mejor Que su relación con Steve No funciona Porque es que ella Necesita estar sola Y conocerse a sí misma Antes de poder estar con alguien De verdad Que yo cuando he visto Esta temporada Me ha recordado muchísimo A esas sesiones de terapia Cuando estás en un psicólogo Te lo juro O sea 10 de 10 La inteligencia emocional Que nos transmite esta serie Ha sido buenísimo Por cierto El punto en el que Estudiamos diferentes tipos de vagina Y sobre todo Los muffins Vaginiles Es que incluso Michael Ha ido a terapia En esa temporada No me jodas Que grande Y que sorpresa Más maravillosa La de este hombre Que ha estado tan estancado En su vida Viviendo con su hermano Que es Lucius Malfoy Que es un hermano Que es imbécil Que sigue la estela De su padre Abusón A quien tiene que poner Sus límites Y donde yo he aplaudido Muy fuerte Michael consigue descubrirse A sí mismo En esta temporada Sabe lo que le hace feliz E incluso aprende a cocinar El problema de Michael Es que está tan obsesionado Por estar de nuevo Con su ex mujer Maureen Que se olvida por completo De su hijo Adam Y he echado en falta Realmente una conversación Entre estos dos personajes Porque es que vamos Tienen que reconciliarse De una maldita vez Colin y Emily Quizás no han aparecido Tanto como en otras temporadas Pero me han parecido Una pareja muy adorable Que paso a paso Afianza su relación Viviendo juntos En vez de casarse Porque es que Colin Está fatal Como nunca ha tenido Una relación normal Está en ese punto En el que dice Bueno nos casamos Y ya está Menos mal que está Emily Ahí Creo que los dos Hacen un buen tándem Como profesores enrollados Y evidentemente Como pareja Quienes me han encantado A más no poder Han sido Jacob y Jean Una por sentir un terror Inmenso Por confesarle a Jacob Que está embarazada Y Jacob por lidiar Con la confianza Que debe tener Con su pareja Ya que tiene un trauma Que flipas Me ha aparecido De las mejores tramas No solo por como van Los dos a terapia Sino por como lidian Con esos conflictos De la forma más sana posible Evidentemente gracias a Jean Jacob es un poco más rígido En ciertos temas Como por ejemplo La terapia O la política O el orden en casa Pero aún así Convive con él Aunque evidentemente No puede negarse a sí misma Que si Jacob No confía en ella Plenamente La cosa no puede funcionar El plot aquí Es que el pobre Jacob Sufrió una infidelidad Por parte de su ex mujer Que murió de cáncer Y con la que más o menos Arregló las cosas Hasta el final El trauma sigue estando ahí Y Jean Es quien paga los platos rotos Ya que ella Como bien sabes Es una mujer libre E independiente sexualmente Yo sin saber eso A mí Jacob Ya me encantaba Pero es que ahora Estoy enamorado de él El parto de Jean Me ha hecho sufrir muchísimo El momento del desmayo Por la hemorragia O sea Joder Lo he pasado fatal en este momento Pensaba que Jean Iba a morir Y si hubiese sido así Trauma de por vida Qué gran interpretación La de Asa Butterfield Como Otis Te lo juro Me ha hecho sufrir Y empatizar con él Vamos Muchísimo La posible pérdida De su madre Cuando sabes Que la última conversación Que ha tenido con ella Fue una discusión Me parece tremenda Por suerte Jean acaba recuperándose Y nos quedan las dudas De quién será El padre de la niña Recién nacida Porque está más que claro Que esa cara Tras leer la prueba De paternidad No es precisamente porque Jacob sea el padre Sino que pueden ser Varias opciones A ver En teoría Jean ha dado a luz Tras ocho meses de embarazo Si contamos los tres del verano Más los que puedan haber pasado En esta temporada Que yo creo habrán sido Yo que sé Cuatro o cinco La lógica me dice Que debería de ser Jacob Pero esa cara Me da a entender Que no es él Puede ser el motorista Imbécil Con el que se cruzan Tras salir del hospital Y la ecografía O puede ser Remy El padre de Otis Porque acordaos Que en el cuarto capítulo De la segunda temporada Tuvieron un besito Que yo sepa nada de sexo Y el motero Es el de la primera temporada Han pasado por lo menos Un año y pico ¿Me he perdido algo? Respecto a la historia A mí me ha encantado Como representa Esos valores tan retrógrados Y opresores En los que vivimos hoy en día En un colegio Que se ha basado tres pueblos Y que necesita orden Y disciplina Yendo de un extremo al otro Hope Que es la nueva directora Es una persona con miedos Traumas y problemas Como tendría cualquiera Lo que pasa es que Ella es así de desgraciada Porque se lo ordenan Si no hay imparte orden En el colegio Y en el día de puertas abiertas La cosa no va bien No recibirán los pagos De los inversores Como vemos Hope parece ser Intenta quedarse embarazada Tras tres años Intentándolo Y me ha faltado Por ejemplo Ver a su marido Marido que realmente Yo no sé si existe Y lo está probando Ella por su cuenta Creo que por eso Es tan dura consigo misma Y siente que todo Ha sido un fracaso constante Lo cual nos lleva A la conversación Que ha tenido con Otis Que me ha parecido tremenda Otis ya está ready Para la terapia Si que es cierto Que quizás Algunos métodos Que han utilizado En esta temporada Me han parecido Muy exagerados Vale Por ejemplo Lo de ponerle carteles A los alumnos Para castigarles Hostia Super denigrante Y lo de encerrar a Cal En esa habitación Mientras están haciendo La jornada de puertas abiertas Pero bueno ¿Esto qué es? Todo esto sirve Para tener un nuevo espectáculo Final de temporada Que ya sabes Tenemos los musicales Y ahora tenemos Esta especie de vídeo Con todo el mundo disfrazado De genital Objeto O fruta Sexual Para dar un mensaje Progre y liberador Lo digo porque Aunque haya sido Muy exagerado Ver a la pobre Lily Tan hundida En la miseria Perdiendo su propia identidad Y su fe En ella misma A mí me ha resultado Hostia Muy triste Y doloroso Pero no te negaré Que también me parece Una pareja terrible Ya que al principio De esta temporada Hemos visto Que no escucha A Ola Ni sus inquietudes Porque es que está Obsesionada Con los aliens Por suerte Como vemos Al final de la temporada Han conseguido Conectar de nuevo Quizás ese show Del final No ha servido De nada Pero está claro Que como dice Emily Si luchas Por tus ideales No estás perdiendo El tiempo Me ha faltado Una resolución Con Hope La verdad Del capítulo 7 Al 8 Simplemente desaparece Y deja Al despacho De directora La vemos en la clínica Y nada más Ni una discusión Con sus superiores Ni ninguna bronca Por parte de ellos Aún así Como villana De esta historia Me ha funcionado Muy bien Sobre todo Por como usa A VIP Para sus propios fines Y controlar A los alumnos Por cierto He sido muy fan De VIP esta temporada Vamos Libre sexualmente A tope Con su novio Eugene Que cuando lo conocemos Resulta que está Super buenorro Y luego les vemos Interpretar esos fetiches Históricos Y de fantasía ¿Qué pasará con el colegio Ahora? ¿Harán alguna especie De recolecta Para poder salvarles? ¿Otis a la terapia De nuevo? ¿La madre de Aimi Acabará pagando Las facturas del cole? ¿Volverán a estar juntos Otis y Maeve? ¿A Isaac volverá? ¿O ya no lo vamos A ver de nuevo? ¿Quién es el padre De la hija de Gene? No me jodas ¿Puede ser más bonito Este momento Puede ser más terrible Odiar a Aimi Por decirle a Maeve De no desperdiciar Una oportunidad tan grande Como la de Estados Unidos Por amor Cuando todos sabemos Que es lo más sensato ¿Por qué Aimi? ¿Por qué? Llevamos tres temporadas Esperando Maldita sea ¿Por qué le dices eso? Mira gente Hasta aquí mi análisis Resumen Opinión crítica Review de la tercera temporada De Sex Education Espero que te haya gustado Si ha sido así Pues te hagas un buen like Que nunca está de más Y sobre todo Chequeas la descripción Para encontrar camisetas Tan molonas como esta Del canal Ya te digo En el enlace a Patreon Yo sin más me despido Un beso Cuídate mucho Y nos vemos Pues no sé En el siguiente vídeo De la serie que sea Ya sabes Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like